¿Listos? ¡3, 2, 1, acción! ¡Muy mal, la risa, vos! ¡Muy mal, la risa, vos! ¡Muy mal, la risa! ¡Muy mal, la risa! La vida no ayuda y que cada día nunca vuelve así Mañana no será lo que puede ser hoy Alguardo en mi bolsillo y un puñado de ilusión Que nada devuelve este corazón Me miras, te acercas, me vuelvo a perder en tus labios Me regal, despertar, caigo, me pego más Vuelvo a caer, vuelvo a sentir Cómo haces que hasta mi piel Otra historia que mañana podrá ser Todos los recuerdos a promesas sin cumplir Tú eres cuando el tiempo ya se lo llegó No te estás perdiendo esto, ¿no? La peli es esa, fíjelo. Ay, ya tengo que estar feliz Gracias.